Desprendimientos de tierra y un socavón se generaron producto de las lluvias en el citado recinto, por ello se realizarán trabajos de emergencia. El Ceremi de Economía del Bio Bio Javier Sepúlveda valoró la rápida autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para proceder a la restauración del lugar. Por la anterior se invertirá una suma que bordea los 100 millones de pesos. Y destacar la gestión que se hizo de parte del gobierno, que fue una gestión rápida, apenas ocurrió la emergencia, se realizó la gestión entre Corfo, el Ministerio de Cultura y el Consejo de Monumentos Nacionales para que éste autorizara alguna intervención, porque recordemos que este es un monumento histórico, que cualquier tipo de intervención requiere aprobación o autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, entonces eso ocurrió muy rápido. Estamos trabajando para que lo antes posible el chiflón esté operativo, rondeando los 100 millones de pesos. Por el momento el presupuesto... ¿Pueso por lo bajo? Por lo bajo. El presupuesto disponible para la emergencia, digamos, para la contingencia. Dado que el chiflón del diablo fue administrado por Fundación Pro Cultura y ahora por CEPAS, la diputada por la zona Flor Baise espera que se revisen los convenios, ya que el lugar estuvo cerrado precisamente para ser restaurado. Hay que recordar que desde que asumió la administración la Fundación CEPAS, el chiflón del diablo fue objeto de mantención. En efecto, estuvo cerrado para realizar esas labores. Entre ellas teníamos información que se había fortificado el acceso. Vamos a tener que conocer esos detalles porque se han traspasado recursos, primero a Pro Cultura y luego a CEPAS, para mantención y funcionamiento. Además, debemos saber qué va a ocurrir con el convenio vigente mientras se encuentra cerrado. Una situación que lamentó la presidenta de la Mesa de Patrimonio, Cultura y Turismo de Lota, Elizabeth Aguilera. Los trabajos se extenderán entre dos a tres meses. Que forma parte del complejo minero de Lota, que es el que se está postulando a la UNESCO. Una pena que esté en el estado que está producto de las adversidades climáticas, pero por otro lado también hay que reconocer que ha habido una reacción muy rápida de parte de todas las instituciones que tienen que ver con la recuperación de este patrimonio. Esperamos que a la brevedad, por lo menos va a estar cerrado, yo creo que entre dos a tres meses como máximo. Los mejoramientos tienen que ver con la conexión al sistema eléctrico y que la mina soporte el agua caída producto de las lluvias, además de restaurar las zonas afectadas por el socavón y los deslizamientos de tierra. Poca objetividad.